Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo el capítulo número 23 de Pokémon Escarlata. En el anterior episodio luchamos contra Goose, uno de los jefes del Team Star, y en este episodio vamos a estar luchando contra el dragón engañoso, creo que se llama, que está en esa isla que veis allí. No en esa de allí lejana ni aquella, en esta de aquí al lado. Entonces vamos a ir hacia allí, pero antes de nada, estaba sonando este de las moneditas, y me estaba volviendo loco, estaba aquí preparándome para empezar el episodio y estaba oyendo esto, ¿qué pone aquí? Diez maravillas de Paldea, Cataratas de Cazola, o sea que esta es una de las diez maravillas de Paldea, las Cataratas. Buah, no tiene nada que envidiar a las Cataratas del Niágara, fíjate. La verdad es que son enormes, ¿eh? Bueno, pues sí, vamos a Capture, espera que os lo enseño, en las cajas. ¿Veis Vallenatar? Pues al parecer es un Pokémon que en combates dobles puede hacer dúo con este pececito. A ver, déjame datos, aquí lo puedo ver. Sí, ¿veis este? Pues sí, Capture uno de estos y pensaba en usarle, pero yo creo que voy a usar mejor esa imada que es tipo hada, y como podéis ver en elástico gráfico, es mejor utilizar un tipo hada contra un dragón que utilizar un tipo dragón. Así que vamos a planear hacia la isla, y sí, este ya es el último Pokémon dominante, así que con suerte se va a curar Coraidon completamente, se va a curar Mabostiv también, Damian ya va a estar muy feliz, no vamos a tener lamentablemente que probar ninguno de sus bocadillos nunca más. Bueno, igual nos hace alguno extra después. Y aquí hay alguien. ¿Qué se te ha perdido aquí? Un dragón. Otachu, está lleno de estos. Tagiri, va a ser uno de estos. ¿Dónde está? Me es raro que haya un entrenador aquí. Tagiri, están todos aquí a locaos. Todos los pececitos los han sacado aquí. ¿Tendré que luchar contra este? Supongo, es un poco raro. ¿Qué es este aquí? Ha debido costarte mucho llegar hasta aquí siendo tan pequeño. Oye, solo me sacas un trocito, ¿eh? El aerotaxista Santiago. ¿Qué es esto? Este es el dragón engañoso, es imposible. Yo venía preparado para luchar contra un dragón engañoso. Vale, este es tipo acero. Fuego, lucha, tierra. Vale. No tengo ninguno. Vamos a probar un carantoña. No, ha evitado el ataque. Qué suerte. Oh, y usa él, carantoña. No es muy eficaz. Vale, solo tiene esto. No me digas que esto es... Vale, no, es peor. El mío. Ninguno de nuestros movimientos es muy eficaz. ¿Golpe rastrero? Sí. No, ninguno es muy eficaz. Vale, le he bajado el ataque especial. Aunque parece más uno de ataque físico. Vale, bueno. Este es acero, así que vamos a hacerlo ahora. Ahora de verdad. Pues, ¿qué cocinita es un Pokémon que iba a utilizar ya ha muerto? Contra un taxista al azar. ¿Dónde está el dragón? Yo asumo que tengo que hacer esto. Vamos a usar canto ardiente primero. Vale, soy un nivel un poco bajo. No me vendría mal haber subido un poco. Vale, tenía que haber usado lanzallamas. Voy a tener que curarme. Tengo un montón de revivir que nunca he usado también. Soy un poco tacaño. Siempre voy al centro Pokémon. Y, bueno, tacaño. Compro un montón de cosas y luego no las uso, más bien. Vale, ahí está. El aerotaxista Santiago, que no sé qué hace aquí. Pequeño probatón. ¿Por qué? No me digas que he perdido un Pokémon. A ver. Vamos a regenerarnos, a ver que podemos. Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Revivir. Ah, una hierba a revivir. Fíjate. No, pero vale. La hierba a revivir lo restaura todo, pero eso es mejor para las batallas. Que lo revives en un turno, vale. Y ahora vamos a usar la cura rápida. Ahí está. Y, espera un momento, vamos a usar la cura rápida también con el que le dije. Y ahí está. A ver. ¿Qué pasa con este dragón engañoso? A ver dónde está según el mapa. Está aquí, ¿no? ¿Y qué dice? Se cree que habita en alguna isla del gran lago Cazolomas, no se dice si quiere suspectos. Dicen que atrae a su... Dicen que se atrae... Será mejor no bajar la guardia al buscarlo. ¿Está por aquí? ¿Dónde está? ¿Tengo que buscarle por las islas? A ver, déjame... Voy a investigar un poco más por aquí, porque me parece raro que me diga aquí, justo, además. Oh, espera, ¿estará por ahí? Ah, no, esto es un Pokémon, simplemente. Oh, hay un Dodonzo, ¿dónde estos? Una vallenata. Se supone que está aquí. ¿Es este? ¡Giri, giri! Estoy luchando contra él. ¿Cara Antonia? ¿Se supone que tengo que luchar contra todos estos? ¿Tendré que luchar contra todos estos Tatsugiris? Son un poco raros. Tantos Tatsugiris por aquí. Si me dejan luchar contra ellos, igual... Sí, igual tengo que matarlos a todos, vale. Esto es misterioso. Probablemente tenga que matar a todos estos y entonces aparezca. ¿Será un Dodonzon? No creo, ¿no? Creo que sea un Dodonzon. Vamos a matar a todos estos porque es así lo más raro que hay en esta isla. Normalmente están andando por ahí, no están hablando como si fueran personas. O bueno, Pokémon. Los Pokémon hablan... En los juegos no hablan y sin embargo en los... Creo que es en los dibujos animados dicen su nombre, ¿no? ¿No está ahí de dónde viene? Pikachu y todo eso. No, Pikachu. Va para largo esto, ¿eh? Creo que igual es corto cuando haya ya matado a todos. Bueno, matado, debilitado. Pero sí que de pecesitos. Vale. Este no tengo uno de estos. No tengo... Oh. Este es más grande. ¡Tachu! ¿Es este? ¿Es este el Pokémon dominante? Oh, no. No estoy listo. El dragón engañoso, sí, es este. Cuidado, Carantoña. Oh, no ha hecho nada de daño. Hidropulso. Él tampoco ha hecho mucho daño, sí. Salió de repente. Vale. Vale, Carantoña mejor. Por ahora, mientras lo tenga. Vale, hay que debilitarle. ¿Ves? Os lo decía que matando a los Tachugiri iba a aparecer. Muy bien, golpe rastrero. Estaba claro. Estaba claro que iba a ser uno de estos. No sé por qué, me lo sabía. Vallenatar. O sea que voy a tener que usar Vallenatar contra Vallenatar. Pero no es de tipo dragón, ¿no? Porque Acero es... No, Acero. Acero es un poco eficaz contra agua. O sea que sí, es tipo agua. Al menos ahora. Igual luego cambia de tipo con las especias. Vale, esta va a ser una lucha larga con mi cocinitas. Hidropulso. Por suerte creo que me hace menos daño él a mí que yo a él. O bueno, no. La verdad es que... Oh, es que he esquivado el ataque. Sin embargo, yo no esquivo ninguno. Pero sí, como ha aparecido de repente esos... Parecía tiburón. Oh, me mató. Vale, muy bien. Vamos a usar a Cituno. Súper eficaz, sí. A Cituno es súper eficaz. Pues a Cituno que toca. Contra Vallenatar. Podría hacer una lucha Vallenatar contra Vallenatar. Creo que este es más grande que el mío, eso sí. Este es enorme. Nada de daño. Vale. Lo único malo es que ahora creo que nos vamos a curar los dos. Eso no me gusta mucho de Cituno. Viene bien probablemente... Oh, 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 oh. Vale, ya está bajado de vida. ¿Hacia dónde se irá? ¿Se ha sumergido otra vez? Se va para allá. Para la derecha, vale. No va muy escondido. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a regenerar a cocinitas. Ahí es donde está. Pero no le perdamos de vista, mejor. Se ha ido... Ah, vale, va por ahí. ¿Qué sé yo? ¿Qué iba a decir? No le perdamos de vista. Porque ya veis que este va rápido. Escondé rápido. Voy a poner a Cituno en el primer lugar. ¿Y dónde ha ido? Ahí está. ¿Es ese? No, no, ese no es, ¿no? No, ese no es. Me confundí. Está lleno de dodonzos, de vallenatas. Vale, está por aquí. Creo que este va a ser el que... Sí. Va a aparecer ahora de repente. ¿Dónde está? ¡Oh, no! Está detrás mía. Toma, madre. Qué leñazo le ha metido a la pared. Uf. Hásticos, cuidado. Viva el Tachugiri. ¿Será ese el que mande? Porque creo que suele mandar ese. ¿Ha corrido también sobre el agua? Ástico, ¿has dado con el Pokémon dominante? ¿Qué? ¿Que este es el dragón engañoso? ¿Un dragón enorme? Pero si es un pez. ¿Cómo que el dragón? ¿Eh? ¿Tachugiri es un dragón? ¿Es Tachugiri? ¿El grandullón se ha tragado al Pokémon Susi? ¿Es esto lo que llaman la cadena alimentaria? Oh, ahora sí que es fuerte. Creo que el pececito ese sí que es tipo dragón. Vale. Eh... 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 Muy bien. ¿Tracristalizar? Energibola. Ah, por don Dozo. Ya salimos pensando en la victoria. Vayamos al grano. Y que sí, Davian. Este ya es el último. Y ahora vamos a hacer acristalizar y vamos a machacarle. ¿Cuánto daño creéis que haremos? ¿Y dónde sí? ¿Lo del dragón engañoso? ¿Qué será entonces engañoso? Porque no es dragón de verdad. Te engaña. Te engaña con que es tipo dragón. Yo que casi traigo a los tipos... Ah, no. Es tipo... Soy tipo normal. El terracristalizar. Yo... Sabe que era tipo hierba. Tengo que ver si lo puedo cambiar. Se puede cambiar al cocinar. Lo único que hace falta es conseguir 50 terralitos. Terralitos. Creo que son terralitos. Oh, mira. Buen daño. Pues sí, lo que decía. Lo que decía. 50 terralitos si no es fácil. Porque... Uf. 50 son muchos. Y solo consigues dos o tres por cada... Esto por cada teraincursión de esas. Entonces sí, voy a intentar conseguir bien de ellos. Porque creo que me merece cambiar el tipo a... Me merece cambiar el teratipo de aceituno. ¡Auch! Oh, no. Me ha paralizado. Por favor, muévete, aceituno. Oh, sí. Se movió. Uf. ¿Ganamos ya? Sí. Adiós, don Dozo. Salvo que haya alguna sorpresa. Y entonces se me ha gastado la teracristalización. ¿Habrá alguna sorpresa? Yo no sé por qué puede... Bien hecho, Astico. Ahora que hemos derrotado al Pokémon Dominante, nos toca conseguir la especie oculta. Pero bueno, ¿no se lo había comido al Pokémon Dominante? ¡Tachu! ¡Ostras! Pequeño prematón. ¡Atención, que viene! Este es el verdadero Pokémon Dominante. Lo sabía. Nos habían engañado. El dragón engañoso, Tachugiri. Este es de verdad. Muy bien, Energibola. Vamos a aguantar con aceituno. Todo lo que podamos. Vale, Damián. Tu ardilla no está en muy buena forma. ¿Es esa la ardilla contra la que luchamos por primera vez? No me esperaba este Pokémon cuando vinimos aquí. Un pequeño Pokémon Susie. Vale, ¿puedo volver a teracristalizar? Eso es bueno. No voy a teracristalizar a aceituno. Voy a teracristalizar a... A Ensaimada. Si me vence. Si es súper eficaz contra mí. Tiene además movimientos que nos atacan a los dos. Es raro que no hayan hecho que nos ataquen los dos. Teniendo en cuenta que Dodonzo ni... Este Tachugiri... Hacen equipo. Hay un movimiento de Dodonzo que es más potente. Usándolo con Tachugiri. Grident también se ha hecho daño. Pobre Grident. Veis, ahora recuperamos... Esto es lo único malo. Que recuperamos todos. Tienen que hacerlo algo... Yo creo que igual mejor... Que recuperaran solo los que son tipo hierba. ¿De qué te vale si no? Si todos recuperan puntos de vida. Porque al final es lo mismo. Tú... Tú aguantas más, pero el otro también. Madre, pobre ardilla de Damián. Le ha pegado una paliza el Tachugiri. Yo estoy... Con aceituno está funcionando bastante bien, eh. Y sin ni siquiera teracristalizar. Ahora igual funciona peor. Ahora que estoy solo. ¿Vale? No me digas, también solo se trajo una ardilla para luchar contra un dragón. Vale que dijera dragón engañoso, pero era un dragón. Por cierto, intenté usar un movimiento de tipo agua, Tachugiri. Eso es... Eso es... No se puede jugar tan sucio, eh, pececito. Aquí las trampas solo las hago yo. Nunca he hecho trampas. Es imposible hacer trampas en este juego. ¡Buf! ¡Buf! Sí, ahora que me ataca a mí sí que me hace daño. Vamos a quitarle de en medio ya. ¡Venga, vete! ¡Aléjate! El pequeño... Pequeño pero matón. ¡Ya le vencimos! ¡Buf! ¡Has derrotado el Tachugiri dominante! Sí, eso no lo hizo la otra vez, ¿no? Y que sí, uf. Doble Pokémon dominante. ¡Ay! Estoy mojándome los calcetines. ¡Uf! Así se hace, ástico. Damián va listo con botas y yo aquí con chanclas y calcetines. ¿Quién nos hubiera dicho que el dominante era en realidad dos Pokémon aun dando fuerza, ¿sí? Sí, además creo que mandaba el pequeñito. El pequeñajo salió de ahí dentro, lo que tiene que significar que la especie oculta debe de estar ahí. ¡Vamos, ástico! Sí, vamos, Damián. La última. ¡Tiene que ser esto de ahí! ¡Oh! ¿Y qué sabor será? ¿Sabor umami? Yo llevo esperando el sabor umami desde la primera especie de estas. Por si no lo sabéis, el sabor umami creo que es el sexto sabor. La última especie oculta. ¿Sabor umami? La especie oculta picante. No, sabor umami no. Bien, ¿qué tiene que decirnos el libro? La especie oculta picante acelera el metabolismo. Parece ser que mejora la circulación y ayuda a eliminar todo tipo de toxinas mediante el sudor. No perdamos ni un momento. A cocinar se ha dicho. Uf, uf. Comida picante. Un bocata picante. Un poquito esto por aquí, un poquito esto otro por allá y... ¡Tachán! ¡Hala! Ya está. El bocadillo especiado definitivo del Tito Damián curará todos vuestros males. Toma, esta medalla representa nuestra amistad. Hará que el bocata te sepa mucho mejor. No nos gusta ninguno el sándwich picante. Bueno, ya vamos Tiff curado por fin y Coraidon ya la última habilidad. Coraidon ya debería estar en plena forma. ¡No! ¡Quiero curarme! ¿Bocadillo? ¡Oh! ¿Quieres darle el bocadillo? Sí, hombre. Le he dado todos, ahora voy y el último no se lo doy. ¡No! Toma Coraidon. Mi bocata. ¡Oh! Ahí está, la nueva habilidad. Nueva técnica de desplazamiento, ahora puede escalar. Toma, Mabostiff. Por cierto, este me enfrenté a uno... Creo que entre episodios luché contra un Mabostiff curado completamente da miedo. Venga, Mabostiff, come un poco. Tiene una boca llena de colmillos, Mabostiff. Bueno, ahora va a partir, ¿sí? El trozo perfecto. Ya verás lo bien que te sienta. Tanto Ástigo como yo nos hemos esforzado mucho. Cuando estés bien, jugaremos con tu pelota favorita. Como en los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Ah, por fin se va a curar. Ponte bueno pronto. Es lo único que pido. ¡No! ¿Se va a curar? Ah, venga, enseña si se cura o no. No lo podemos dejar así. No me digas que ahora voy a salir de la cueva. ¿Se ha parado el juego? Mabostiff. Una cinemática. Estoy muy orgulloso de ti. Mabostiff. 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 Es que yo. Mabostiff. 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 Está curado, ya anda. Di que sí. Funcionó. ¿Veis que... No da tanto miedo este. ¡Chico! Madre, es un perrazo, eso sí. Es enorme. No ha parecido tan grande cuando estaba tumbado. Sí, yo también me alegro. Mabostiff. Mabostiff a mis brazos. Qué bonito, Coray. Y yo no te abrazo a ti,ástico. A ver si abulta dos Damianes, el perro. Damianes o Damians. Damian, no sé. No hay plural de los nombres propios, pero bueno. Que sí, se curó. Rotom, tom. Rotom, tom. Oh, Albora. Hola, astico. Soy Algura. ¿Eh? Que caiga. Parece que Coray no ha recuperado todas sus técnicas originales. Oye, ¿y cómo lo sabe? Excepción de muchos su capacidad para combatir. Ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras vas montado en él. Para saltar. Oh, se agarra él y podrá escalarlo. Oh, ¿eso está chulo? Roy, fíjate qué cosas tú lo haces, astico. Sabía que confiar en ti fue la decisión correcta, astico. Psst, no sé si encima querrás llevarte los méritos. ¿Esa voz? ¿La real? ¿Estás ahí? Hmm. Llevaba tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo. Al fin y al cabo eres el único que pueda acceder a mi laboratorio. ¿Perdona? Hazme el favor y lleva astico al laboratorio del faro, en el sendero de Caíz. Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando lleguéis allí. Hmm. ¿Es? Bueno, yo tengo una teoría de los orígenes de Coraydon y lo que vamos a hacer en el área cero cuando vayamos allí. Y de lo que puede que esté haciendo el Bora, os la digo ahora, ¿vale? Puede que ya lo sepas, pero esa es mi madre. Siempre ocupada con sus investigaciones y sin tiempo para pasarse por casa. Hacía años que no oía su voz. Me está enfadado. ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que lo haga de recadero? Tranquilo, da bien, que un padre es un padre. O una madre es una madre. Tiene que ser una broma. Pero supongo que Coraydon y tú querrís ir, ¿no? En fin, me hierve la sangre, pero pondré de mi parte y os llevaré al laboratorio. ¿Qué? El laboratorio está en el faro del sendero de Caiz. Ya sabes, ¿dónde nos conocimos? Vamos para allá antes de que cambie de opinión. ¿De Tiff? Que sí, oh, ese me cae bien. Hay otros que dan miedo de esos de Mabostiff, pero ese me cae bien. ¿Oh? ¿Era ella de verdad? ¿Me? Es una versión alternativa de Paldora... ¿De Paldora? ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Albora y Paldea? No, de Albora. Porque sabéis, aquí hay Pokémon paradojas que son como versiones del pasado o del futuro. El colmilargo que luchamos era un Pokémon paradoja, al parecer. Es una versión del futuro. Aquí han sacado a Cituno. No, ven para acá, Cituno, que hay Pokémon peligrosos por ahí. Bueno, pues sí, mi teoría de Coraidon y de cómo perdió sus poderes es que Coraidon luchó contra algún Pokémon muy poderoso en el pasado y le venció. Mirad, mirad, puedo trepar, ¿eh? Pues sí, que Coraidon luchó contra algún Pokémon muy poderoso en el pasado. Este Pokémon le venció y entonces por eso salió volando y demás y le conocimos y por eso estaba debilitado cuando le conocimos. Entonces yo lo que creo es que en el área cero hay algo de viaje en el tiempo. Por eso los Pokémon paradojas de pasado y futuro, ahí en el foso de Paldea, que creo que está allí. Y entonces cuando vayamos al foso de Paldea... No, lo que vamos a tener que hacer es viajar hacia atrás en el tiempo y ayudar a Coraidon en su lucha contra el Pokémon este super poderoso que le venció. Por cierto, esto es algo de un Pokémon legendario, creo que hay cuatro o así. He encontrado y aún esta es la segunda, creo que encuentro. Siniestra clavada, ¿quieres extraerla? Sí. Sí, que esto es para algún Pokémon legendario. Y lo vi... Y lo vi y vine aquí a hacerlo. Pues sí, lo que decía. Yo creo que esa es mi teoría. Pokémon poderoso que derrotó a Coraidon en el pasado. Vamos a tener que viajar al pasado. En Violeta sería viajar al futuro, pero aquí es viajar al pasado. Y vamos a tener que vencerle. Pero bueno, eso de ir al faro... Ya estamos acabando todas las historias. Lo de ir al faro lo vamos a hacer no en el siguiente episodio. Lo que vamos a hacer primero es ir hasta aquí a derrotar a... No, hasta aquí no. Es hasta aquí a derrotar a esta señorita, a Erin. Después vamos a intentar acabar la historia del Team Star. Y una vez ya acabada la historia del Team Star, vamos a ir a lo de Damián. Y finalmente vamos a acabar convirtiéndonos en campeones. Así que ese es el plan para la serie de Pokémon Escarlata. Pero nada, este episodio se ha acabado y colorín colorado. Y el siguiente episodio será pronto. Ah, no, me están atacando. Vale, pues es un buen momento para dejarlo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!